El hombre cuando ya muere, pues nada se llevará La rica y la fortuna, todo todo quedará Te vas allá en otro mundo, dejando todo de ti Así es la ley de la vida, que tristeza para ti Así es la ley de la vida, el destino ha sido así El día de mi partida, muchos ojos llorarán También muchos corazones, un triste recordará La tristeza siempre agobia, así es que vamos a hacer Adiós todos mis amores, se acabó nuestro placer Adiós bares y cantinas, se acabó la diversión Es la ley de la vida, cuando mueras, nada te llevas Y como lo disfruta el licenciado Enrique Llamo Canta Y su recreo campestre, Don Panchito ¡Baila que baila paisita! Pobre de mi chinanán, sin duda se quedará Sus baldas y sus aretes, ya nadie le comprará Como es muy interesada, otro se conseguirá Pero como su ideal, ya nunca encontrará Pero como su ideal, ya nunca encontrará Por eso amigo mío, no tengas miedo gastar La vida es una sola, tú debes aprovechar Si no gozas hoy en día, mañana atardecerá Tus fundos y tus haciendas, en qué manos quedará La comida caro luego, en qué manos quedará Por eso ahora vamos a tomar Saca el billetito, vamos a gastar Cerveza y amores, no debe faltar La vida se ha hecho para disfrutar Por eso ahora vamos a tomar Saca el billetito, vamos a gastar Cerveza y amores, no debe faltar La vida se ha hecho para disfrutar Por eso ahora vamos a tomar Saca el billetito, vamos a gastar Cerveza y amores, no debe faltar La vida se ha hecho para disfrutar Por eso ahora vamos a tomar Saca el billetito, vamos a gastar Cerveza y amores, no debe faltar La vida se ha hecho para disfrutar ¡Qué rico! ¡Za, zan, zapateadito! ¡Za, zan, zapateadito! ¡Es la elegancia de nuestro pollón caramarquino! ¡Con los ideales! ¡Los ideales del campo!